¿Qué es la prevención en salud? Todos los fumadores ya sabemos que tienen riesgo más alto de ataque cardíaco, pero ahora sabemos que este riesgo es mucho mayor en los jóvenes, en los que tienen menos de 50 años. Y fíjense, en los menores de 50 años el riesgo de padecer un ataque cardíaco entre, si diferenciamos los fumadores de los no fumadores o de los ex fumadores, es 10 veces mayor. Es decir, una persona que fuma tiene 10 veces más posibilidades de tener un ataque cardíaco si tiene menos de 50 años que una persona que no ha fumado nunca o que ha dejado de fumar hace algunos años. Cuando vamos aumentando la edad, fíjense que entre los 60 y los 65 años el riesgo es 5 veces más alto y en mayores de 65 años el riesgo es 3 veces más alto. ¿Qué les quiero decir con esto? Que hay que dejar de fumar y cuanto antes dejen, mejor. Y esto es un poquito para desmitificar de que el tabaco provoca solamente problemas a nivel del aparato respiratorio, porque cuando hablamos de cigarrillos la gente piensa inmediatamente en cáncer de pulmón, piensa en la EPOC, en la famosa enfermedad, digamos de la que hablamos muchas veces, que es el deterioro de la función respiratoria progresiva. Pero en este caso sumamos un problema y sumamos un problema en gente joven. Esto se agrava además porque de esa gente joven que fuma y que tiene 10 veces más posibilidades de padecer un ataque cardíaco que los que no fuman, una gran porción quisiera dejar de fumar y no sabe cómo y no encuentra la ayuda adecuada para hacer un intento formal. Si al hecho de fumar le sumamos factores de riesgo como diabetes, hipertensión o colesterol alto, el riesgo aumenta. Pero ese riesgo que yo les dije de 10 veces más accidentes cardíacos es en pacientes que no tienen ninguna de esas patologías. O sea que acá el problema es solamente atribuible al cigarrillo. En realidad quiero terminar esto diciendo lo que digo siempre, si no empezaste no empieces, si ya empezaste dejá y tengas la edad que tengas, por favor hace el intento porque vas a obtener beneficios. Y termino con este aforismo que dice nunca es demasiado pronto ni demasiado tarde para comenzar a hablar con los pacientes para dejar de fumar. Y la columna de hoy la quiero dedicar a una persona en especial que me va a estar escuchando en este momento y que se va a dar cuenta que tiene problemas respiratorios, que está haciendo enormes esfuerzos para dejar de fumar, que no lo consigue y que está tentada a bajar los brazos. Y yo le digo desde acá que por favor sigue intentando que lo va a conseguir y que lo va a lograr. Muy bien, mensaje que para alguien que lo está peleando, que entiendo que lo está peleando, no es fácil a veces. ¿Por qué es tan difícil dejar de fumar? ¿Qué es lo...? Porque es la droga más adictiva que existe, porque además tiene un vínculo que entra por lo físico, nos atrapa por lo social y por lo psicológico. Entonces, el cigarrillo no es un cigarrillo, deja de ser un cigarrillo y son mujeres mucho más. El cigarrillo es el novio, el marido, el amante. Tiene una connotación y sabe que el 80% de la gente que viene a dejar de fumar dice que el cigarrillo lo acompaña en su soledad. Es decir, el cigarrillo es una compañía, entonces es difícil luchar contra una compañía incondicional. No estamos luchando contra un cigarrillo que provoca daño en la salud, estamos provocando contra un amigo incondicional que por ahí nos hace mal. Lo que está siempre es que nosotros lo necesitamos. Gracias.